Al contrario, la bola queda para Flores, ahí está, con el esférico Flores va metiendo en el área, peligro Peña, le pegó gol Gol de Estudiantes de Mérida Gol de Estudiantes Empató el partido Tachira 1 Estudiantes A los 40 minutos de la segunda parte Lo hizo Paredes para empatar el partido 1-1